¿Cómo ves a Torreblanca? ¿Te tocó ver Los Chamacos y ya dando un Teatro de la Ciudad? Pues es muy satisfactorio ver el desarrollo de Juan Manuel y del grupo. Es una grata sorpresa ver un espacio como el Teatro de la Ciudad, que puede imponer y que puede ser difícil realizar. Sacaron la noche haciéndola una noche inolvidable. ¿Cómo ves a ser como compositor? Sobre todo ahora que están creciendo muchos chavos, ¿no? Pero que ves que es un chavo como que se arriesga a ser un poco diferente, ¿no? A mí me parece que hay una gran camada recientemente de... Y no sé si siempre ha habido camadas de compositores a lo largo de la historia de la música en México. Ahora son tal vez reconocidos, ahora se atreven a tener proyectos de este tipo, a no tener miedo a no ser rock y a no ser pop y a tomar influencias de diferentes partes. Juan Manuel creo que es uno de esos que tiene una voz propia, que tiene un sello inconfundible en sus fraseos, en las melodías, en los arreglos. Y eso, en la medida en que tenga la oportunidad de desarrollarlo con un grupo como el que tiene, de rebotar sus ideas para plasmarlas de la mejor manera, va a seguir desarrollando y va a seguir siendo una... No sé si fuente... Por lo menos a mí me da la impresión de que es fuente de inspiración para nuevas propuestas. Tú le produciste un disco. Así fue. ¿Qué fue lo que te enganchó, lo que te gustó? ¿Por qué hacer un trabajo con él? Yo había escuchado su EP Defensa y lo fui a ver en vivo alguna vez en el Imperial. Al día siguiente le hablé, tenía algún contacto con él. Y le ofrecí la posibilidad de trabajar con él si tenía alguna vez ganas de hacer un disco. No sabía, digo, sabemos cómo son las situaciones disqueriles en donde ya no hay A&Rs y directores artísticos que van buscando talento. Entonces fue algo muy natural. Nos juntamos, empezamos a ver canciones y vimos la posibilidad de sacar el Bella Época, trabajar en el Bella Época de una manera totalmente independiente. Y bueno, salió ese disco del cual yo estoy muy orgulloso. Sí, ¿no? Porque además había una chava ahí, ¿no? Que Andrada Valenci la pudo aprovechar muy bien también, ¿no? Sí, claro. El trabajo de Andrada Valenci también fue importante. Ella teniendo su proyecto y sumándose al proyecto de Torre Blanca, fue, digo, entre las muchas piezas interesantes de esa producción. Y ahora mira, se va con Héctor Castillo, otro muy buen producto. Y también tiene el lujo de tener a DJ Goodman, ¿no? Claro, bueno, y es el desarrollo que debe tener, yo creo que todo músico. El ir en su camino viendo diferentes espejos en los cuales volver a escucharse, tener diferentes visiones para poder dar pasos diferentes.